...a Huancayo, el presidente de la República, Pedro Castillo, acaba de llegar precisamente al estadio Huanca para participar del Consejo de Ministros, donde se abordarán temas relacionados al paro de transportistas y agricultores. Previamente el mandatario ha saludado a los asistentes a esta cita. En este momento hace uso de la palabra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Escuchemos. ...cosas muy alejadas de la realidad. Si tuviéramos una educación de calidad en el Perú, seríamos plenamente conscientes que no hay ser humano absolutamente bueno ni absolutamente malo. ...que si habíamos puesto como ejemplo del progreso en Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal ...y que todos aquellos que lo secundaron fueron procesados, sancionados, por los gravísimos delitos que cometieron. A nadie se le juzga por sus buenas acciones, sino por sus malas acciones. ...por eso hay una frase que se dice en cualquier parte del mundo, civilizado también. No, solamente Dios y los sinvergados son perfectos. Nosotros, seres humanos, somos imperfectos, cometemos errores. Y nos disculpamos por los errores cometidos. ...nosotros, nuestro presidente lo ha hecho una y mil veces. Y eso es lo que engrandece a las personas. No engrandece a la persona el odio, el rencor. No. Engrandece a la persona el saber reconocer sus errores, disculparse por sus errores. ...no superarse, para no volver a cometer los mismos errores. Y como seres humanos que somos, para entendernos como nos estamos entendiendo. Aquí tenemos diferencias. Son las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que más temprano, antes de la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo, había hecho una referencia, nada más y nada menos que Adolfo Hitler, de quien aseguró que, pues, había sido un constructor de autopistas en Alemania, luego de visitar a otro dictador, nada menos Benito Mussolini. Y, evidentemente, pues, estas palabras a las que hace referencia ahora el ministro Torres, diciendo, pues, que a nadie se le juzga por sus buenas obras, ¿no? Nuevamente intentando caer en el error, pero lo cierto es que aquí hay un desconocimiento histórico, ¿no? Grave, serio, sobre el papel de Adolfo Hitler en la historia universal. En fin, vamos a...